Buenos días a todos amigos de los animales y los bichos. Hoy en la portería regresamos con la segunda parte dedicada a nuestros amigos, los habitantes de esta caja. Y si no sabéis lo que hay aquí dentro, os dejo el vídeo anterior aquí mismo. En la portería somos un montón y aunque vivimos todos juntos, aquí cada cual tiene su espacio. Por eso tenemos esta sección, para poder ver dónde vive cada uno. Bueno, hoy tenemos aquí a Raiko que nos va a ayudar. Nos vamos a remangar y vamos a ver lo que hay aquí dentro. Una comunidad que llevábamos manteniendo más de 3 años. Porcelio la ebis, las cochinillas de la humedad. ¿Pero qué ha pasado si eran todas blancas? Mirad, la variación de color de estos animales se debe en gran medida a mutaciones genéticas. Estas mutaciones afectan a los pigmentos presentes en su exoesqueleto. Y ya veis que aunque son todos de color blanco, encontramos algunos individuos con variaciones de color. Las mutaciones ocurren con facilidad y pueden dar lugar a individuos con colores diversos como albinos, naranjas, rojos y más colores. Si viste el vídeo anterior, aprendiste sobre su dieta, sus hábitos de vida y cómo preparar un entorno adecuado para que prosperen. En esta ocasión veremos cómo trasladarlos a un nuevo hogar y exploraremos algunas diferencias notables que han ocurrido en su comunidad. He escogido este otro recipiente que es menos profundo, ya que los porcelios no escavan a mucha profundidad. Sin embargo, es mucho más extenso en superficie. Y en la tapa he perforado diversos agujeros para que pueda haber ventilación, que el aire pueda entrar y salir. Bueno, así que es el momento de llevar a cabo la mudanza. Vamos a usar el mismo sustrato, ya que si os fijáis, está lleno de crías y colémbolos, que como sabéis, estas dos especies conviven juntas. Pues en nuestro cultivo, inicialmente teníamos una población de color blanco. Sin embargo, eventualmente, durante estos años, la población de whites bajó. Y ya podéis ver aquí todos los individuos adultos. Calculo que debe haber sobre unos 100 individuos y además podemos confirmar que no hay ninguno blanco. Siguiendo la historia que os estaba contando, cada vez tenía menos porcelios. Entonces intenté comprar más para poder regular la población, pero no los encontraba en ningún lado y cada vez tenía menos individuos. Solo los encontraba de diferentes variedades y al principio me mostraba reticente a mezclarlos. Sin embargo, llegó un punto que no tuve más remedio y compré un recipiente con 20 individuos de la variedad orange. Al principio convivían bien, incluso empezaron a reproducirse y la población parecía que se estabilizaba. Hasta que poco a poco me fijé que ninguna de las crías era white, eran todas naranjas. Así que los de color blanco fueron siendo cada vez menos, aunque la población general aumentaba. Supongo que lo que pasa es que los orange tienen un gen dominante que predomina ante los de los whites. Aún así, la comunidad dentro del recipiente nunca se paró. La mudanza ha sido un proceso sencillo. Al final hemos acabado transfiriendo todo lo que se encontraba en la caja anterior al nuevo recipiente. Además, vamos a incluir un pequeño comedero, algunas piedras y unas cuantas hojas de magnolio y roble. Humedecemos un poco todo y los alimentamos con comida de pez en escamas y con comida de tortuga que son esos pequeños camarones. Es la primera vez que los cambio de casa, por lo que tengo ciertas preocupaciones sobre cómo afectará esta transición a la comunidad. Bueno, así que espero que no haya ningún problema y que el cultivo continúe prosperando. Unos días después, vamos a ver cómo están. Lo primero que noto es que han devorado la comida. Y si exploramos un poquito, ya los vemos que están bien, han encontrado sus nuevos escondites y se están adaptando bien a su nueva casa. Si tienes alguna pregunta, comentario o experiencia que desees compartir, no dudes en hacerlo en la sección de comentarios. Mantente atento a futuros episodios en la portería y no olvides suscribirte para estar alerta de los últimos vídeos. Gracias por vuestro apoyo y os veo en el próximo vídeo.